hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta la cual pueden utilizar en alguna servilleta como yo vean yo la hice en esta servilleta vean qué bonita se ve los bordados si ustedes gustan pueden pasar al canal de bordados fáciles ahí pueden encontrar cualquiera de estas puntadas que tiene esta servilleta y bueno volviendo a la puntilla es una puntilla de una sola vuelta para ella yo utilicé hilo cristal y un gancho del número 8 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la puntilla vamos a comenzar uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así ya que lo unimos vamos a hacer tres cadenas una dos y tres ya que tenemos estas tres cadenas vamos a hacer cuatro cadenas más una dos tres y cuatro tomamos lazada y regresamos hasta la segunda cadena y ahí vamos a hacer un punto alto así volvemos a tomar lazada y nos vamos a la siguiente cadena y hacemos otro punto alto así nos tiene que quedar son tres puntos altos con las cuatro primeras cadenas que hicimos ahora vamos a hacer tres cadenas una dos y tres y unimos aquí en la esquina con medio punto así vamos a hacer tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y nos vamos del otro lado pero en el mismo lugar vamos a unir nuestro punto alto así giramos tomamos lazada y aquí vamos a hacer dos puntos altos más tres cadenas uno y dos quedan tres puntos altos con el primer punto alto que hicimos ahora haremos tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto así hacemos tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta aquí y vamos a hacer tres puntos altos así hacemos tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta aquí y vamos a hacer tres puntos altos dos puntos 1 2 2 2 3 así y nos vamos a hacer tres cadenas y vamos a unir a la tela con medio punto así vamos a hacer tres cadenas más tomamos lazada y hacemos un punto alto unido a la tela así giramos tomamos lazada y aquí es donde van los tres puntos altos aquí tenemos el primero hacemos dos puntos altos más ahí así ahora haremos tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta este punto y hacemos un punto alto así tres cadenas tomamos lazada y hacemos un punto alto aquí así vamos a hacer tres puntos altos este es el primero 2 y 3 hacemos tres cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos 1 2 y 3 así hacemos tres cadenas tomamos lazada y nos vamos hasta este esta esquina y hacemos un punto alto giramos y vamos a hacer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos lazada y aquí en esta esquina vamos a hacer un punto alto así tres cadenas y nos vamos aquí al centro y hacemos tres puntos altos 1 2 2 y 3 3 cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos 2 y 3 3 cadenas y unimos aquí con un punto alto 3 cadenas y unimos en el siguiente punto alto con un punto alto 3 cadenas y unimos en esta esquina con un punto alto 3 caden y vamos a hacer los 3 puntos altos aquí en esta parte, 1, 2 y 3. Ya que tenemos así los 3 puntos altos, hacemos 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto. Levantamos 3 cadenas, tomamos lazada y vamos a unir con un punto alto a la tela, así, giramos, tomamos lazada y volvemos a hacer 3 puntos altos, aquí ya tenemos el número 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 cadenas y hacemos un punto alto unido aquí, 3 cadenas y unimos con un punto alto en el siguiente punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el siguiente punto alto, 3 cadenas unimos aquí en esta esquina con un punto alto, así, 3 cadenas más y entonces nos vamos aquí al centro y vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos, 2 y 3. tomamos lazada y unimos aquí en esta esquina con un punto alto, así, 3 cadenas y volvemos a hacer 3 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos, así, 3 cadenas, tomamos lazada y nos vamos a la tercer cadena aquí y hacemos un punto alto, vean, ahí ya nos va quedando nuestra puntilla, giramos y vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos lazada y hacemos un punto alto aquí, así, aquí ya queda el cuadrito, vean, la primer casita, 3 cadenas, tomamos lazada y aquí hacemos un punto alto, así, ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas, y aquí vamos a hacer 3 puntos altos, o 2 puntos altos más, porque ya tenemos las 3 cadenas que son las primeras, que sería el primer punto alto, tomamos lazada y nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto, 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos para que sean 3 cadenas 3 puntos altos en este pétalo, vean, tomamos lazada y nos vamos aquí al centro, perdón, nos vamos aquí y hacemos un punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos, así, tomamos lazada y nos vamos a la esquina y hacemos otro punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, tomamos lazada y nos vamos a la esquina y hacemos el mismo procedimiento, 1 punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, así, nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, así, así, así continuamos en el siguiente punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, así, nos vamos al siguiente punto alto y hacemos el mismo procedimiento, 1 punto alto, 3 cadenas y volvemos vamos a hacer 2 puntos altos, así, hacemos un punto alto más, así, vamos a hacer la última, 3 cadenas, 3 cadenas, el último pétalo, por así decirlo y 2 puntos altos, tomamos lazada y aquí vamos a hacer 1 punto alto, 3 cadenas y aquí volvemos a hacer 3 puntos altos, 2 y 3, hacemos 3 cadenas, unimos a la tela con medio punto y como ven aquí ya está terminada nuestro primer motivo, vean, aquí ya está completamente terminado el primer motivo, continuamos, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y unimos a la tela con un punto alto, así, giramos y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, recuerden que ya teníamos un punto alto, tienen que ser 3, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y unimos aquí, en esta esquina con un punto alto, así, giramos y hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y en esta esquina hacemos un punto alto, así, 3 cadenas y nos vamos aquí y hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 cadenas, unimos a la tela con medio punto, así, hacemos 3 cadenas, así, hacemos 3 cadenas más y volvemos a unir a la tela pero con un punto alto, así, giramos y aquí es donde vamos a hacer los puntos altos, aquí ya tenemos 1, 2 y 3, 3 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos ahí mismo, 1, 2 y 3, tomamos lazada y aquí unimos con un punto alto, perdones aquí, ya me había perdido, aquí unimos con un punto alto, así, ya que unimos aquí, ya que unimos aquí, ahora vamos a hacer 3 cadenas, tomamos lazada y ahora sí nos vamos hasta aquí, hasta este pétalo y hacemos un punto alto, así, giramos, hacemos 3 cadenas y nos vamos al centro y hacemos 3 puntos altos, 2 y 3, 3 cadenas y volvemos a hacer 3 puntos altos, 2 y 3, 3, 3 cadenas, tomamos lazada y nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto, así, 3 cadenas y hacemos un punto alto en el siguiente punto alto, 3 cadenas y nos vamos a hacer 3 cadenas y nos vamos a hacer 3 cadenas más, tomamos lazada y aquí en esta parte vamos a hacer los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto, así, hacemos 3 cadenas más, tomamos lazada y vamos a unir a la tela con un punto alto, así, giramos, giramos y aquí es donde vamos a hacer los 2 puntos altos que faltan porque son 3, ya tenemos 1, así, 3 cadenas más, 3 cadenas más, tomamos lazada y nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el siguiente punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el siguiente punto alto, 3 cadenas, 3 cadenas y hacemos un punto alto en esta esquina, 3 cadenas y hacemos 3 puntos altos, aquí en este espacio, 1, 2 y 3, 3 cadenas y 3 puntos altos, 2 y 3, 3 cadenas, tomamos lazada y unimos aquí en esta esquina con un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y unimos en el siguiente punto alto con un punto alto, tomamos lazada y ahora unimos aquí en esta esquina en este pétalo con un punto alto, así, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y unimos en el siguiente pétalo con un punto alto, así, giramos, vean, vean, aquí ya unimos por completo los dos motivos, aquí ya vamos a cerrar, vamos a terminar el último, el segundo motivo, perdón, ahora, vamos a hacer 3 cadenas y unimos aquí con un punto alto, ahora vamos a hacer 3 cadenas y aquí es donde comenzamos a hacer los pétalos, ¿qué les decía yo? con 3 puntos altos, ahí tenemos el primero, nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más ahí mismo, así, nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, así, nos vamos a esta esquina y hacemos un punto alto, 3 cadenas y 2 puntos altos más, así, así es como tenemos que ir trabajando amigas, haciendo estos pétalos hasta llegar aquí, y yo voy a continuar y regreso para mostrarles cómo terminar, y bueno amigas, vean, aquí ya vamos a terminar el segundo motivo, tomamos lazada y aquí en esta esquina vamos a hacer un punto alto, así, hacemos 3 cadenas, tomamos lazada y aquí vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, y 3, así, hacemos 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto, así, así es como va a ir quedando nuestra puntilla, y bueno amigas, vean, aquí ya van dos motivos, yo voy a continuar y les muestro cómo cerrarla, y bueno amigas, como pueden ver aquí ya vamos a unir la puntilla, vean, vamos a unirla, vamos a tomar lazada aquí y la unimos aquí en esta esquina con un punto alto, así, ahora regresamos a este lado y vamos a hacer 3 cadenas, tomamos lazada y aquí es donde van los 2 puntos altos, para hacer el pétalo que nos sigue haciendo falta en esta parte, así, tomamos lazada y unimos aquí de este lado con un punto alto, así, ahora tomamos lazada y nos vamos del otro lado, vean, aquí ya está unida la esquina, nos vamos al siguiente punto alto y ahí vamos a unir con un punto alto, así, vean, les muestro, aquí ya está unido, vean, vamos a ir uniendo poco a poco, ahora hacemos 3 cadenas y regresamos aquí para hacer el pétalo, 2 puntos altos, 1 y 2, tomamos lazada y ahora unimos aquí con un punto alto, así, tomamos lazada de nuevo y ahora vamos a unir en el siguiente espacio, 1 punto alto, vean, sería este, aquí, unimos con un punto alto, así, vean, ya va quedando unido, 1 punto alto, ahora, aquí vamos a hacer 3 cadenas y regresamos aquí para hacer 2 puntos altos, así, tomamos lazada y nos vamos hasta esta esquina y aquí vamos a hacer un punto alto y ahora volvemos a tomar lazada y unimos aquí en el último punto alto que queda vacío, así, tomamos lazada y unimos, así, hacemos nudo y ahí ya queda unida nuestra puntilla, vean, ahí ya está unida y ya quedó lista y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla, si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla, gracias por haberme acompañado, nos vemos en el próximo video.